de reconocimiento, bajando, bajando la coqueta a la marina, a la marina a la marina juega la coqueta cuadra cinco hermanos le da faja a la marinera cuadra San Carlos por el lado de la vara, la marinera por el contrario, la coqueta acarra a doscientas varas carril Ernesto Barrasa el Vergel el Oro Durango gana la coqueta cuadra cinco hermanos a la cuadra también San Carlos oiga para competir le do le do la T